La chica más famosa del clima ya es soltera, y es que su novio anunció su separación por medio de un video de YouTube, donde expuso sus motivos que lo llevaron a la ruptura, entre ellos la falta de tiempo por parte de la modelo para la relación, ya que ella vive en México y su ahora ex novio en Nueva York. El también gamer, Douglas Martin argumentó que por ahora dedicará todo su tiempo a la franquicia de su nuevo videojuego, por lo que pasaría largas horas en la perfección de su proyecto. Además, que por ahora tiene otras ambiciones, por lo que una relación o familia quedan descartados por el momento. Lee también, Demi Lovato, hospitalizada por presunta sobredosis de heroína, resaltó que todo cambió desde que Janet decidió aceptar la oferta de trabajo en Hoy, ya que eso implicó su separación, aunque, no dejó de decir que ella es una gran mujer a la que siempre apoyará en todos sus proyectos. No te pierdas, descubren la primera maqueta de David Bowie en una panera por su parte. Janet García compartió en su cuenta de Twitter que tenía el corazón roto y posteriormente una sexy publicación en Instagram donde mostró su escultural figura. Lee más, Virales, de donde surgió el meme de Obligame Pro. ¡Gracias!